¡Suscríbete! Si prometieron no crecer No sé por qué me convenció No sé tanto de aquello Bajó la luna y les habló Para volver la condición Es que hay que transformarse en ola Y no dejar tu orilla sola Ni siquiera un momento No les pudo la ambición Ya quiso acariciar la luna Y hacer rosa y amabona Esperando visitas Y su ajena y margarita Pasaron los años que ella se marchitó Deshojando fantasías Y el niño se hizo rayo No han vuelto a verse en la vida La margarita dijo no La margarita dijo no No han vuelto a verse en la vida La margarita dijo no No han vuelto a verse en la vida Sé que cada uno tiene la pasión y aunque no me repito Sé que nos gane la ambición Yo quise acarifiar la luna y ella se rosa y amapola Y esperando visitas o padres, socorro un marcarilla Pasaron los años y ella se marchitó, deshojando fantasías El niño se hizo mayor, no han vuelto a verse en la vida La margarita dijo no, la margarita dijo no Pasaron los años y ella se marchitó, deshojando fantasías La margarita dijo no La margarita dijo no La margarita dijo no Pasaron los años y ella se marchitó, deshojando fantasías Gracias.